Nosotros estamos muy preocupados en estos momentos por el supuesto abandono por parte de la empresa de esta obra. El día de ayer han empezado a llevarse ya las máquinas, han pretendido inclusive llevar material de la obra. Frente a esta situación, nosotros como asociados, como padres de familia, hemos iniciado una lucha, hemos iniciado una vigilia justamente para exigir al gobierno, exigir al Estado para la culminación y la intervención de esta obra. Queremos que el Ministerio de Educación a través de OINFES intervenga ya en este proyecto, porque realmente no podemos permitir que nuestros hijos sigan estudiando en las condiciones como están. Esperemos que el Estado nos pueda escuchar y justamente también estamos pidiendo la presencia inmediata del representante de la empresa. Queremos un diálogo directo con el representante de la empresa para poder asumir compromisos. También pedimos, también estamos solicitando la presencia de los representantes de OINFES para conocer con detalles sobre esta obra. Nosotros, repetimos, estamos pidiendo el cumplimiento, la terminación de esta obra y esperemos que esto ocurra. Bueno, es una lástima que, por ejemplo, la empresa no tenga una oficina acá, no tenga ningún representante, un encargado. ¿Quién les puede dar aplicaciones técnicamente o administrativamente? Todo es por teléfono y por teléfono es un poco quizás no tan factible dialogar ese tipo de asuntos tan delicados, OINFES. Lamentamos realmente, nosotros hemos intentado comunicarnos con los representantes de la empresa, pero es imposible muchas veces comunicarnos con ellos, conocer todo es vía teléfono la información. Inclusive acá no nos dan una información que esperamos. Pero en esta situación nosotros realmente nos encontramos muy preocupados, es por eso que estamos haciendo un llamado a todos los padres de familia para que se sumen a esta lucha, para que se sumen a esta vigilia, para evitar que la empresa contratista siga llevando los materiales. ¿Pero a dónde se trasladan estos materiales? ¿A qué lugar se está llevando? Tengo entendido que tienen un almacén por la calle Libertad, y que ahí se están llevando todos los equipos, todas las máquinas, ¿no? Pero se supone que si están trabajando, es un material que se va a ocupar, no tiene por qué retirar, ¿no? No tiene por qué retirarse, o sea, ¿qué significa eso, no? Que abandonen el trabajo. Inclusive el día de ayer el ingeniero San Martín se ha comunicado con uno de los trabajadores, y ¿qué es lo que le ha dicho? Le ha manifiestado que él quiere que el Ministerio de Educación intervenga en la obra. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la empresa no tiene capacidad de culminar este proyecto. ¿Por qué? Porque está exigiendo, está pidiendo, él mismo está pidiendo la intervención. Frente a esto nosotros realmente estamos muy preocupados por esta situación, y estamos solicitando el apoyo de todos los padres de familia. El día de hoy estamos solicitando una reunión de emergencia para que justamente poder iniciar esta lucha, iniciar justamente esta exigencia al Estado. Queremos nosotros, los padres jaurillenos, toda la familia jaurillena, lo que quiere es que se culmine esta obra y que no quede abandonado como muchos que han quedado abandonados. Gracias. 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 Gracias.